Yo del cielo, y tus palabras me hablaron, porque últimamente no te entiendo. Pero me pongo tan malo, cada vez que me rozas tu pelo. Casi como un bicho raro, una especie en edad de insecto, que no, que no, que no. Por eso piensa, que soy un sueño, sueña, que pienso, manda, un beso, llámame, un diabeto, estoy en el metro, sí. Llenas de heridas. Llenas de heridas. Pero si yo pudiera darte un beso Sabrías cómo duele este amor